Hola, ¿qué tal amigos? De Último Minuto, soy Yagmi Minaya con un avance informativo. Más de 90.000 jubilados recibirán a partir de este mes un aumento en sus pensiones, lo que representará un gasto de más de 2.000 millones de pesos para el presupuesto del Estado. Así lo anunció el presidente de la República, Luis Sabinader. El jefe de Estado dispuso la nivelación a 10.000 pesos de todas las pensiones civiles activas que se encuentren por debajo de dicho monto. Esta medida no solo beneficiará a los jubilados directos, sino que también se hará efectiva para familiares que reciben la remuneración. Estas medidas representan un gran logro para nuestro gobierno y para la clase trabajadora, ya que viene a mejorar significativamente la calidad de vida de una gran franja de los sectores más vulnerables de nuestro país. Y son promesas cumplidas. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical Rafael Pepe Abreu y el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del antiguo IDSS, reverendo Emilio López, respaldaron la propuesta. Que esta visión es la que guía el esfuerzo que desde el gobierno hacemos en el proceso de lograr un gran pacto social en la República Dominicana. Con el interés de tutelar los derechos de todos los dominicanos y garantizar para ellos condiciones de vida digna. Implica que estamos ante alguien, ante alguien, con una visión de compromiso. Implica el hecho de que al parecer, aunque nosotros no lo sabíamos, nunca se dejó de trabajar en pos de que ocurriese lo que hoy está ocurriendo aquí. Consideramos como una acción dirigida por Dios el hecho de que por primera vez en 38 años que tengo representando a los pensionados, he visto a un presidente citar a los pensionados. La medida será ejecutada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado. En el 2021, el gobierno otorgó 22.000 pensiones solidarias que beneficiaron a madres solteras, discapacitados y envejecientes. Hasta aquí nuestro avance informativo del día. Estuvo con ustedes, Jack Miminaya.